Hola a todos, mis sabios viajeros del cosmos interior, yo soy Carolina y hoy me gustaría que viajemos hacia el épico cruce de caminos entre la ciencia y la espiritualidad. Sí, has escuchado bien, ciencia y espiritualidad. Dos palabras que quizá nunca pensaste que verías juntas, al igual que helado y libre de calorías. Hoy, en nuestro menú de conocimientos libres de calorías y completo de sabiduría, ofrecemos un festín de descubrimientos fascinantes, y verdades reveladoras. Serviremos suculentas porciones de ciencia, aderezadas con un toque de misterio y una guarnición de asombro. Y como siempre, todo sazonado con un poco de humor ligero y mucho, mucho cariño. Intenta escuchar hasta el final, pues terminaremos este episodio con algunas aplicaciones prácticas que podrías incorporar hoy mismo a tu vida. Nos adentraremos en los caminos menos transitados de la mente y el espíritu, explorando las conexiones ocultas entre las partículas subatómicas y las vastas galaxias de nuestro interior. Te prometo que será una experiencia tan estimulante como ese primer sorbo de café en la mañana, tan reveladora como resolver un enigma de crucigrama particularmente complicado y tan gratificante como hallar ese par de calcetines perdidos que desapareció en la lavadora. Antes de continuar, quiero darte las gracias por dar un enorme me gusta a este video, así ayudas a que este contenido llegue a más y más personas. Quiero darte las gracias por dejar un bonito comentario cuando termines de escuchar este episodio. Y por supuesto, quiero recordarte que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Ya sabes que estoy publicando nuevos episodios para platicada semana. Hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de espiritualidad e incluso hablaremos de física cuántica, pero recuerda que yo solo soy una humilde comunicadora y no puedo evitar plasmar mi fe y mi entusiasmo al hablar de temas tan apasionantes como los que tratamos normalmente en este podcast. Dicho esto, investiga, estudia, amplia tus conocimientos y contrasta la información por ti mismo. Todo esto de lo que hablamos sirve para mí, porque creo en ello de forma auténtica, pero tal vez no sirva para ti. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno debe encontrar su propio camino. Y ahora permíteme que te coloque el sombrero del explorador, porque nos espera una expedición llena de maravillas y sorpresas. Pasaremos tiempo con dos de las mentes más brillantes y trascendentales de nuestra era, Bruce Lipton y Joe Dispenza. Ellos, con sus descubrimientos y enseñanzas, han tejido puentes de comprensión entre la ciencia y la espiritualidad, demostrando que estas dos áreas del saber no son enemigas, sino amigas que aún no se habían dado cuenta de cuánto tienen en común. Bien, antes de adentrarnos en el laberinto de maravillas que nos depara este viaje, permíteme presentarte a nuestros dos distinguidos guías, Bruce Lipton y Joe Dispenza. Ellos son como los Indiana Jones de la ciencia y la espiritualidad, audaces exploradores que se atreven a desafiar lo desconocido, y hoy nos servirán como brújulas en esta apasionante expedición. Primero, hablemos de Bruce Lipton. ¿Quién es este caballero de la ciencia? Podrías preguntar, y es una excelente pregunta. Bruce Lipton es un biólogo celular y conferencista internacionalmente reconocido por sus investigaciones en la intersección entre la ciencia y el espíritu. Lipton se hizo famoso por su investigación pionera en la Universidad de Stanford, donde sus experimentos sobre las células revolucionaron nuestra comprensión de la vida. La idea central de su trabajo, conocida como la biología de la creencia, sostiene que nuestras creencias pueden influir directamente en nuestra biología. Imagina eso, nuestra mente tiene el poder de cambiar el comportamiento de nuestras células. Nuestro segundo ilustre invitado, Joe Dispensa, es igualmente fascinante. Doctor en quiropráctica, con un enfoque en neurociencia y física cuántica, Dispensa es un experto en enlazar el funcionamiento del cerebro con la manifestación de nuestras vidas. Dispensa ha ayudado a miles de personas a transformar sus vidas, utilizando métodos basados en la plasticidad del cerebro y la meditación. Sus enseñanzas sostienen que, mediante la reprogramación de nuestros pensamientos y emociones, podemos cambiar nuestra realidad. Algo así como ser los guionistas de nuestra propia película, con el poder de reescribir las escenas que no nos gustan. Así que, ahí los tienes, Litton, el biólogo valiente que demostró que nuestras creencias pueden moldear nuestra biología. Y Dispensa, el médico visionario que nos enseña cómo nuestro cerebro puede ser el arquitecto de nuestra realidad. Ambos, cada uno a su manera, han tendido un puente sobre el abismo que solía separar a la ciencia y la espiritualidad, demostrando que estas dos disciplinas, lejos de ser adversarias, pueden trabajar juntas para ayudarnos a vivir vidas más plenas, felices y significativas. Nos sumergimos ahora en las profundidades de la mente humana con el visionario Yo Dispensa. Me parece fascinante cómo la neurociencia y la meditación pueden trabajar juntas en una bella creación de transformación personal. Empecemos por desentrañar un poco qué es la neurociencia. No, no es un sombrero de fiesta para amantes de la ciencia, sino el estudio de cómo funciona nuestro cerebro. Un órgano fascinante, un universo en sí mismo, lleno de más de 80 mil millones de neuronas que están en constante comunicación. Ahí es donde entra Yo Dispensa. Yo Dispensa, como el Sherlock Holmes de la mente, ha dedicado su vida a desentrañar los misterios de este órgano complejo. Sus investigaciones se centran en la neuroplasticidad y la epigenética, que es la habilidad del cerebro para reorganizarse, cambiar y evolucionar. No estoy hablando de una reforma del hogar, sino de algo más impresionante. Nuestra mente puede reconfigurarse a sí misma. Imagina tener el poder de rediseñar la arquitectura de tu propio cerebro. Bueno, según Dispensa, todos tenemos ese poder. Pero, ¿cómo conseguimos esa hazaña de ingeniería mental? Ahí es donde entra la meditación. Si alguna vez has creído que meditar es simplemente sentarte en silencio en una esterilla, prepárate para que tu mente se abra un nuevo horizonte. Yo Dispensa nos dice que la meditación es una herramienta poderosa para moldear nuestra realidad. Sus investigaciones han demostrado que cuando meditamos, nos damos el espacio para liberarnos de los viejos patrones de pensamiento y de esta forma permitimos que la neuroplasticidad de nuestro cerebro haga su magia. Imagina que eres un escultor y tu mente es la arcilla. La meditación es tu cincel y cada golpe suave te acerca más a la obra maestra que estás destinado a hacer. Y no es solo poesía bonita mis queridos oyentes. Las investigaciones científicas de Dispensa demuestran que la meditación puede inducir cambios reales en el cerebro. Imagina cambiar tu mente desde su misma base, simplemente cerrando los ojos y concentrándote en tu respiración. ¿No te parece maravilloso todo esto? Además, Dispensa nos enseña que la meditación no es solo una práctica para encontrar la paz interior o reducir el estrés. ¿Va más allá? ¿Es una herramienta revolucionaria para manifestar la vida que deseamos? En otras palabras, la meditación no es solo un medio para relajarse, sino un vehículo para convertirnos en lo que queremos ser. La próxima vez que te sientes a meditar, recuerda que no solo estás participando en un acto de silencio. Estás bailando con tu cerebro en una hermosa danza de transformación. ¿Estás reconstruyendo tu universo interior, moldeando el curso de tu realidad? Es un acto tan revolucionario que la tierra podría temblar, metafóricamente hablando, por supuesto, ante tu poder. Cuando te sientas en la quietud de tu meditación consciente, estás enviando olas de cambio a través de tu cerebro, estás creando un futuro nuevo y brillante. Estás conectándote con tu yo superior y abriendo la puerta a infinitas posibilidades. Y sabes que no necesitas una bata de laboratorio o un doctorado en neurociencia para hacerlo. Solo necesitas una cosa, la voluntad de ir hacia adentro de ti mismo y descubrir las maravillas que te esperan. A lo largo de su carrera, dispensa demostrado una y otra vez que nosotros, como seres humanos, somos capaces de increíbles actos de autotransformación. No importa de dónde vengas, no importa cuántos obstáculos hayas enfrentado, tienes el poder de cambiar, de crecer, de evolucionar. Eres un alquimista de tu propia vida y la meditación es tu piedra filosofal. Recuerda el poder que tienes en tus manos, o más bien, en tu mente. No subestimes la revolución que es la meditación ni el poder de la neurociencia para transformar nuestras vidas. Espero que esta pequeña inmersión en el mundo de la neurociencia y la meditación te haya inspirado a explorar estas disciplinas por ti mismo. Porque al final del día, tú eres el maestro de tu propia mente. Y ahora hablemos de la biología de las creencias y de las enseñanzas de Bruce Lipton. Muchos de nosotros crecimos creyendo que nuestro ADN, nuestros genes, son los directores inalterables de nuestro destino biológico. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay otro poderoso director en juego, uno que reside no en la espiral doble de nuestro ADN, sino en el vasto paisaje de nuestra mente? Aquí es donde entra en juego la brillante obra de Bruce Lipton. Como biólogo celular y autor del libro, La biología de la creencia, Lipton nos propone un modelo donde nuestras creencias y pensamientos pueden tener un efecto directo sobre nuestra biología. Entiendo que esta afirmación puede parecer un poco ambigua, por lo que vamos a desglosarla un poco. Lipton nos dice que las células de nuestro cuerpo no son solo receptores pasivos de información genética, sino que también responden al entorno. Y aquí viene la parte realmente interesante. Nuestro entorno celular no es solo el mundo físico que nos rodea, sino también el mundo interno de nuestros pensamientos, emociones y creencias. Imagínate por un momento que cada célula de tu cuerpo es como una pequeña antena que capta la emisora de tus pensamientos y creencias. Si estás sintonizado con la emisora de la salud, la positividad y el amor, tus células recibirán esa vibración y actuarán en consecuencia. Por otro lado, si estás sintonizado con la emisora de la enfermedad, la negatividad y el miedo, tus células también captarán esa señal. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí? ¿Significa que tenemos un poder increíble para influir en nuestra salud y bienestar simplemente cambiando la forma en que pensamos y lo que creemos? Por supuesto, esto no significa que podamos curar todas nuestras enfermedades con el pensamiento positivo, ni que las creencias negativas sean la única causa de la enfermedad. Pero sí sugiere que nuestra mente y nuestras creencias juegan un papel mucho más grande en nuestra biología de lo que la mayoría de nosotros imaginaba. Además, al aceptar esta visión, comenzamos a entender que no somos meras víctimas de nuestra genética. Más bien, somos participantes activos en la creación de nuestra salud y bienestar. Según la biología de las creencias, nuestra mente es realmente poderosa. No solo puede cambiar nuestra percepción de la realidad, sino también nuestra biología misma. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en un patrón de pensamiento negativo, recuerda que tienes el poder de cambiar la emisora. Y quién sabe, ese cambio podría ser justo lo que necesitas para dar un salto hacia una mayor salud y felicidad. A continuación nos adentraremos más en el poder de nuestra mente, explorando la influencia de la meditación y la atención plena en nuestro cerebro y nuestro bienestar. La ciencia, con sus ecuaciones, teorías y experimentos, se ha dedicado durante siglos a explicar el mundo que nos rodea. Desde las estrellas más lejanas hasta las partículas subatómicas más pequeñas, la ciencia nos ha dado un lenguaje para entender la realidad. Y a veces, a medida que avanzamos en este camino de entendimiento, nos encontramos con algo fascinante. La ciencia parece validar los conceptos que los maestros espirituales han estado enseñando durante milenios. Tomemos, por ejemplo, la ley de la atracción, que sostiene que nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en nuestra realidad. ¿Sabías que la física cuántica, una de las teorías más precisas y probadas de la ciencia moderna, también sugiere algo similar? En el nivel cuántico, las partículas pueden existir en varios estados al mismo tiempo, hasta que se miden y eligen un estado. ¿Algunos físicos creen que este fenómeno sugiere que nuestra conciencia podría desempeñar un papel en la formación de nuestra realidad? Si quieres investigar más sobre este experimento, te recomiendo empezar buscando algún video sobre el experimento de la doble rendija. Es realmente difícil de creer. La ciencia ha demostrado el poder de nuestra conciencia, pero aún seguimos dudando. El ser humano es maravilloso, ¿no te parece? O consideremos la meditación una práctica espiritual milenaria. La neurociencia moderna ha demostrado que la meditación puede cambiar la estructura y función de nuestro cerebro, mejorando nuestra salud mental y física. De hecho, estudios de la Universidad de Harvard encontraron que la meditación puede aumentar la densidad de la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la memoria, la regulación de las emociones y la empatía. Sí, mis queridos oyentes, estamos hablando de ciencia que respalda la espiritualidad, pero ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? ¿Cómo puede la espiritualidad informar y enriquecer nuestra comprensión científica? Bueno, las tradiciones espirituales a menudo hablan de la interconexión de todas las cosas, de la unidad que subyace en la diversidad del universo. Y esta idea de interconexión es esencial en varias ramas de la ciencia. En ecología, por ejemplo, entendemos que cada organismo, por pequeño que sea, tiene un papel en el ecosistema. En física, las partículas subatómicas pueden entrelazarse, afectándose mutuamente sin importar la distancia que las separe. Si quieres aprender más sobre esta cuestión te recomiendo buscar información y experimentos sobre el entrelazamiento cuántico. Y esto es sólo un adelanto de cómo la ciencia y la espiritualidad pueden trabajar juntas para ampliar nuestra comprensión de la realidad. Y recuerda, en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento, no necesitas escoger entre la cabeza y el corazón, la razón y la intuición, la ciencia y la espiritualidad. Puedes abrazar ambas, y de hecho, es en esa intersección donde se encuentra a menudo la verdadera sabiduría. Así que, mantén tus ojos abiertos y tu mente curiosa, ya que esta aventura está lejos de terminar. Ahora bien, ¿no todo es color de rosa en este campo de confluencia entre ciencia y espiritualidad? Existen desafíos desde luego, como el escepticismo y la resistencia a aceptar que estas dos disciplinas pueden compartir un terreno común. También están las interpretaciones erróneas y los malentendidos que pueden surgir al intentar cruzar la brecha entre la terminología científica y los conceptos espirituales. Pero como exploradores intrépidos en busca de la verdad, debemos estar dispuestos a enfrentar estos obstáculos, aprender de ellos y a crecer a partir de los desafíos. Veamos por ejemplo, la famosa dualidad onda-partícula en la física cuántica. Esta teoría propone que las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones, pueden comportarse tanto como partículas discretas, al mismo tiempo que lo hacen como ondas de probabilidad. Este concepto resuena con la antigua filosofía yogica del Neti Neti, que sostiene que la realidad última que percibimos es indescriptible, ni es esto ni es aquello. Sí, la física cuántica y la filosofía yogica, aunque diferentes en muchos aspectos, parecen resonar en este concepto. O consideremos la idea de la no localidad cuántica, que sugiere que dos partículas pueden estar entrelazadas de tal manera que, sin importar cuán lejos estén una de la otra, lo que les sucede aún afectará instantáneamente a la otra. Esta teoría no te recuerda a ti también a la noción espiritual de que todos estamos conectados, de que todos somos uno. Lo que intento enfatizar es que, aunque parezca que la ciencia y la espiritualidad hablan idiomas diferentes, cuando miramos más de cerca, vemos que están pintando un cuadro similar de la realidad, solo que desde diferentes ángulos y perspectivas. No son contrarios, sino complementarios, y juntos, con una mente abierta, curiosa y libre de prejuicios, nos ayudan a tener una imagen más completa de la realidad. Y con esto nos vamos acercando a la última parada de este increíble viaje juntos, la aplicación en nuestras vidas de todo este conocimiento. ¿De qué sirve todo el conocimiento del mundo si no lo podemos usar para mejorarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea? Así que vamos a charlar de algunas formas prácticas de implementar estos principios, y vivir una vida más plena, más satisfactoria y, por supuesto, mucho más divertida e interesante de vivir. Primero, recordemos la importancia de nuestros pensamientos y creencias, tal como nos enseñó Bruce Lipton en la biología de las creencias. Nuestras creencias y pensamientos tienen un impacto en nuestras células y, por lo tanto, en nuestra salud y bienestar. Así que el primer paso es tomar conciencia de nuestros pensamientos y creencias. ¿Qué historias te estás contando a ti mismo? ¿Estás sintonizado con la emisora del amor, la alegría y la salud o con la emisora del miedo, la ansiedad y la enfermedad? Ahora bien, este no es un proceso de un día para otro. No puedes simplemente decidir cambiar tus creencias y esperar que ocurra de la noche a la mañana, pero puedes empezar a tomar conciencia de tus pensamientos y creencias. Y cuando encuentres pensamientos y creencias que no te sirven, puedes elegir conscientemente cambiarlos. Hay muchas técnicas para esto, desde la meditación hasta las afirmaciones, pasando por la escritura en un diario y la terapia cognitiva. Para profundizar en algunas de estas técnicas te recomiendo escuchar episodios anteriores, donde profundizamos especialmente en algunas de estas efectivas técnicas. En segundo lugar, consideremos nuevamente el poder de la gratitud. Como nos enseña Joe Dispensa, cuando agradecemos por lo que tenemos, estamos en un estado de recibir y atraemos más de lo que agradecemos a nuestras vidas. Así que comienza cada día con un sentido de gratitud. Antes de que te levantes de la cama por la mañana, piensa en tres cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, desde la salud y la familia hasta la taza de café que esperas disfrutar. En tercer lugar, no olvides el poder de la acción. Como nos enseñó Napoleón Hill, el pensamiento es sólo el principio. La verdadera manifestación ocurre cuando combinamos pensamiento con acción. Así que no basta con pensar en tus sueños y metas. Tienes que tomar medidas, incluso si son pequeñas, hacia tus sueños y metas todos los días. Por último, pero no menos importante, recuerda cuidarte a ti mismo. Nuestro cuerpo es el vehículo que nos lleva a través de esta vida, así que cuídalo. Come alimentos saludables, haz ejercicio, duerme bien y toma tiempo para relajarte, meditar y divertirte. Toma conciencia de tus pensamientos y creencias, practica la gratitud, combina el pensamiento con la acción y cuida de ti mismo. Estos son sólo algunos de los muchos pasos que puedes tomar para aplicar estas enseñanzas en tu vida. Pero lo más importante de todo, recuerda siempre que eres un ser increíble, con un poder ilimitado para crear la vida que deseas. Así que sal ahí fuera y haz que suceda. Estoy emocionada por ver todo lo que vas a conseguir. Recuerda compartir conmigo y con la comunidad todos tus avances y experiencias a través de los comentarios. Y aquí lo tenemos mis queridos oyentes, el viaje hacia la aplicación práctica de estas poderosas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Pero no olvides, este es sólo el comienzo de tu viaje personal hacia el autodescubrimiento y la transformación personal. Te aliento a continuar explorando, aprendiendo y creciendo, porque este viaje realmente nunca termina. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para aprender, crecer y convertirnos en versiones aún mejores de nosotros mismos. Puede que te sientas un poco abrumado con toda esta información y eso está bien. No tienes que hacer todo a la vez. Elige un principio o una técnica que te resuene y comienza con eso. Una vez que te sientas cómodo, puedes agregar otra. Espero que estos consejos y técnicas te sean útiles y te inspiren a tomar medidas para vivir una vida más plena, feliz y satisfactoria. Te prometo que el viaje vale la pena. Porque, ¿qué podría ser mejor que convertirse en la mejor versión de uno mismo y, en el proceso, hacer del mundo un lugar un poco mejor, un poco más bonito, un poco más pacífico? Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Tu curiosidad, tu mente abierta y tu deseo de crecer son verdaderamente inspiradores. Y recuerda, cada pequeño paso que tomes en tu camino de crecimiento personal es un regalo para el mundo. Porque cuando cambias tu mundo interior, también cambias el mundo exterior. Recuerda ser amable contigo mismo, tener paciencia y disfrutar del viaje. Y, por supuesto, no olvides divertirte. Después de todo, estamos aquí para disfrutar de la vida. Tú tienes el poder de crear la vida que deseas. Nunca lo olvides. Ah, y tampoco olvides que, aunque no nos conozcamos, aquí hay un alma que te ama. Un cariñoso abrazo de tu amiga Carolina. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.